México tiene muchos primeros lugares. Somos el primer lugar en violencia infantil, también tenemos el primer lugar en bullying y también México produce el 60% de pornografía infantil que se consume a nivel global. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Pues que tenemos una crisis de cuidados muy grave. La gran mayoría de las mujeres hoy en día cumple con jornadas extensas que además de sobresalir de la jornada permitida legalmente, son jornadas que no favorecen la convivencia, son jornadas que no favorecen la formación con nuestros hijos. Trabajamos de sol a sol y nuestros hijos están siendo criados por el vecino, por la abuela, por otra persona completamente diferente a quien lo parió. Aquí el problema es que a veces la mujer carga con un doble trabajo, que es el trabajo profesional y el trabajo del hogar, pero es auspiciado y permitido por la misma mujer, porque en el momento que se casan, los derechos y obligaciones son para ambas partes. Yo le enseñaba a los currículums, al que era mi jefe, me decía, oye, pero ella, por ejemplo, él solito hacía sus cuentas, por poner un ejemplo, tiene 34 y se acaba de casar, y a mí se me va a hacer el y que se nos va a embaracer luego, luego. No, 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 mejor contrata al otro. Los niños pasan en promedio más de ocho horas solos, porque tu jornada laboral pues tiene que ser más de ocho horas. Si una persona piensa que por no tener hijos, pues la maternidad no le interesa, son ajenos a ellos, pues déjenme en este momento quitarles la careta, porque no es así. Con sus impuestos y con mis impuestos y los de todos nosotros, se llegan a tirar a la basura cerca de 2.400 millones de dólares anuales.